¿Cuánto cuesta incorporar a una compañía en un mercado alternativo bursátil como puede ser el BM Growth? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en dinero? Lo vamos a ver con el ejemplo de una empresa. Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sándor Osterrero y hoy es jueves 21 de octubre de 2021. Jueves 21 de octubre de 2021. ¿Cuánto cuesta sacar una compañía al BM Growth? Costes, gastos. Pues lo vamos a ver con un ejemplo. Os podéis asustar de primeras. Pero vamos a explicarlos un poquitín. Hemos visto Llorente y Cuenca. Otra información relevante. Gastos incurridos a la incorporación al BM Growth. Recuerdo. Vamos a hacer... Lo voy a poner por aquí. Recuerdo. Fans de las microcaps. ¿Cuándo salió Llorente y Cuenca? Salió el 22 de julio de 2021. 22 de julio de 2021. ¿A qué precio salió? A 9,39 euros. 9,39 euros. 9,39 euros. El precio de la acción, el día del debut. El precio de referencia, de incorporación. El 22 de julio de 2021. La capitalización, el tamaño de la compañía. Ese precio era de 109,3 millones de euros. El precio por acción, 9,39. Capitalización, 109,3 millones. 22 de julio. Tres meses después. ¿Dónde está? Lo voy a decir un poco más tarde, pero vamos a decirlo ya. ¿Dónde está? Que os lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Dónde está Llorente y Cuenca? Hoy. Ronda. Bueno, ronda. Están máximos históricos de estos tres meses en 14 euros. 14 euros. Hoy suben 3,7. Hoy, como digo, 21 del 10. Esto está a las 10,53. A ver si lo actualizo. ¿Qué precio sale? Pues 11,09. El mismo. 14 euros. Bueno, la diferencia de 14 euros sobre los 9,39 es un 49% de subida en estos tres meses. Espectacular. Muy bien. ¿Dónde estará Llorente y Cuenca dentro de tres meses? Dentro de tres años. Dentro de tres años creo que es lo importante como inversores a largo plazo y sabiendo lo que es la volatilidad. Nosotros invertimos en Llorente y Cuenca. En la ampliación que realizaron durante la incorporación de la compañía al Beme Growth. Y seguimos invertidos. Y no está mal. Tiene un 49% de rentabilidad en las acciones de Llorente y Cuenca. Vamos a los gastos, que era lo que veníamos a hablar. A ver si lo puedo poner un poquito más grande para que lo veáis. Bueno, tenemos aquí. Así, a bote pronto. Sin anestesia. 645.000 euros, excluyendo de IVA, los gastos incurridos por GIC en su proceso de incorporación. 645.000. Diréis, empresarios, emprendedores o gente que ve la posibilidad de incorporar una compañía al Beme Growth. 650.000 euros, como que ni me lo planteo. A veces la tesorería y la liquidez está como está. ¿Cómo me voy a gastar 650.000 euros en incorporar a una compañía, a mi compañía al Beme Growth? Son unos gastos excesivos, desorbitados. Tiene su explicación. Vamos a ver. Como dice por aquí, dicho importo incluye los gastos de asesoramiento legal, auditoría financiera, informe de Comfort Letter, due diligence financiera y legal, gastos notariales y registrales, honorarios del asesor registrado y entidad agente, los cánones de Ibercler y del Beme Growth. Así como los gastos derivados de la celebración del evento del toque de campana. En estos costes gastos, aunque en otras comunicaciones de otras empresas lo pone claramente aquí, yo entiendo con esa cantidad de gastos y ese importe de 645.000, entiendo que está incluida la comisión de captación de capital, que ese es el principal gasto que tiene una compañía a la hora de incorporarse a bolsa, al Beme Growth, por ejemplo. La comisión de captación de capital. La comisión de captación de capital, si haces una ampliación de capital, perdonad, evidentemente la tienes que pagar a la entidad agente, al banco colocador, a los intermediarios que te ayuden a captar capital, pero si no haces ampliación de capital, esa comisión no está. Como digo, es el principal gasto. Esa comisión, podéis corregirme, dejar los comentarios que entendáis oportuno y al respecto de este tema, esa comisión suele ir, suele ir en la industria financiera entre el 3 y el 10%. Si la ampliación de capital es pequeña, tiende más hacia el 6, 7, 8, 10%. Si la ampliación de capital es grande, del 6, 5, 4, hasta el 3. Podríamos decir que un rango orientativo es del 3 al 10% la comisión de captación de capital. Entonces, cuando se hace la ampliación de capital, hay que pagar una comisión por ese dinero que entra en la compañía. Recuerdo, ¿cuánto captó Llorente y Cuenca durante el proceso de incorporación en esa ampliación de capital? 10 millones de euros. 10 millones de euros. Por lo tanto, la comisión de captación de capital, ¿cuánto puede ser? Lo estimo, no tengo ni idea, pero estimo que por lo menos entre el 4 y el 5% estaría. Sobre 10 millones, es fácil la cuenta, sería entre 400 y 500.000 euros. Estos son datos míos, estimaciones mías, que puedo estar equivocado, pero creo que andaría por ahí entre 400 y 500, 450.000 euros aproximadamente, por meter el precio o la comisión intermedia entre 400 y 500. Entre 400 y 500, 450.000. Ahí ya me encaja para decir que he hecho otros vídeos, los tenéis en el canal, de los gastos que incurren las empresas para incorporarse. También tenéis otros vídeos del proceso, etc. Por lo tanto, si ya tenemos que más o menos de 10 millones, que es que ha captado 10 millones de euros, si pagas 500.000 euros, 9 millones y medio están dentro de la compañía para crecer, para un crecimiento orgánico, inorgánico, comprar compañías, abrir nuevas líneas de negocio, nuevos países. 9 millones y medio en capital, fondos propios. Nuevos accionistas, nuevos inversores, no es deuda, fondos propios. 9 millones y medio libres, por lo tanto, la comisión dio en torno a 500.000, entre 400 y 500.000. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si tenemos una comisión de 645.000 euros y la comisión de captación de capital está entre 450, aproximadamente ya nos quedaría unos gastos quitando la ampliación de capital, pues eso, entre 150 y 200.000 euros, esta compañía es una compañía de 109 millones de euros que sale el primer día, entre 150 y 200.000 euros puede ser el proceso, los gastos del proceso de incorporación de una compañía, quitada la comisión de captación, porque evidentemente si captas un millón la comisión será una, si captas cinco será otra, si captas diez, entonces parece a veces como, joder, es que te cuesta salir a la bolsa, al MAP, 650.000 euros. No, si no haces ampliación de capital, yo creo que, otra vez, estimados, depende, un rango, 150.000, pues entre 120 y 180, podría ser un rango de orientativo para saber cuánto te cuesta sacar una compañía al MAP. Y eso te ayuda a captar capital. Y dices, habrá empresarios que también digan, es que es mucho dinero también. Bueno, pero si te ayuda a captar un millón, dos millones, tres millones, bueno, pues esos gastos estarían incorporados en esa captación de capital. Entonces, esto era lo que quería decir, 650.000 euros, 645.000 euros es lo que se ha dejado, perdonad, Jorín Ticuenca, en su proceso de incorporación. Yo creo que la comisión de captación, evidentemente, para mí está incluida y que estaría en torno a 450.000 euros, 400, 450, 500, eso ya habría que ver. Que todos los gastos, quitando la ampliación de capital, estaría en torno a 150.000, 200.000 euros en esta compañía, que es bastante grande, para las que hay en el BM Growth. Y poco más, y recordar que salió a 9,39 hace tres meses, está hoy, 21 de octubre, tres meses después, justo tres meses después, salió el 22 de julio, hoy es 21 de octubre, está en 14 euros, salió a 9,39, 49% de subida, Jorín Ticuenca. Y sobre todo, para mí, tienen un proyecto muy sólido, bueno, aquí las cosas, luego el futuro nos dirá, ¿cuánto vale? 14, 15, 25 euros, 8, 7, 0. Ya lo veremos con el paso del tiempo y con las sucesivas presentaciones de resultados. Nada más, fans de las microcaps, espero que os haya resultado interesante. Tengo análisis que comentaros, que comentaros y deciros y presentaros en otros vídeos de otras empresas y más novedades. Y poco más. Fans de las microcaps, seguimos al pie del cañón. Fuerza de mí, no queda otra. Vamos.